Toma este jugo todas las mañanas para tener una piel brillante y saludable. Los ingredientes que vamos a necesitar son manzana, betabel o remolacha, pepino, limón, apio. La remolacha o betabel tienen el mayor número de azúcar de todas las verduras, pero es muy baja en calorías y tiene cantidades insignificantes de colesterol. La incorporación de la remolacha en tu dieta te puede proporcionar una serie de beneficios y mantenerte saludable, ya que esta fruta es rica en vitaminas, minerales y compuestos orgánicos como los carotenoides. Además una serie de minerales esenciales como magnesio, hierro, cobre y fósforo están presentes en la remolacha ayudando a regular varios procesos corporales. Ayuda a reducir la presión arterial. Las remolachas tienen nitratos naturales que se convierten en óxido nítrico en el cuerpo humano. Este ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, mejorando el flujo y reduciendo la presión arterial. Ayuda con la resistencia. Los nitratos presentes en el betabel se convierten en óxido nítrico en el cuerpo humano. Este óxido nítrico ayuda a reducir la cantidad de oxígeno gastado para los ejercicios de baja intensidad y también para mejorar la tolerancia a los ejercicios de alta intensidad. Es bueno para pacientes cardíacos. Los niveles altos de triglicéridos en el cuerpo desarrollan problemas graves al corazón. El betabel reduce los triglicéridos al aumentar la cantidad de colesterol bueno. También ayuda a disminuir el nivel de homocisteína ya que contiene el nutriente betaína. Ayuda a prevenir el cáncer. La remolacha contiene un pigmento que puede prevenir el crecimiento de células cancerosas. También es buena para prevenir el cáncer de colon, pulmón y piel. Los nitratos se utilizan como conservantes en la carne y su consumo puede resultar en la formación de compuestos de nitrosamina en el cuerpo que pueden provocar cáncer. El jugo de remolacha ayuda a reducir o retener las mutaciones celulares causadas por estos compuestos. Ayuda a prevenir problemas respiratorios. La vitamina C que se encuentra en esta fruta es un poderoso antioxidante que es bueno para el sistema inmunológico. No solo protege al cuerpo contra los radicales libres, sino que también estimula las actividades de los glóbulos blancos, que es la principal línea de defensa del cuerpo contra los cuerpos extraños. Manzanas. La manzana es rica en antioxidantes. Los antioxidantes de la manzana ayudan a reducir el daño a las células y por lo tanto previenen muchas enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer y el asma. Además fortalece el sistema inmunológico. Ayuda con la presión arterial. Al ser bajas en sodio, las manzanas son buenas para los hipertensos. Dado que tienen que consumir alimentos bajos en sodio, la manzana es una excelente opción para bocadillos a media mañana o por la noche. Esta fruta también es eficaz contra la hipertensión arterial por su efecto diurético. Es buena para el estreñimiento y la diarrea. Si comas esta fruta, no le quites la cáscara. Esto te ayudará a obtener sus máximos beneficios. Dos tercios de la fibra y muchos antioxidantes que se encuentran en la cáscara. Sin embargo, recuerda lavarla bien para eliminar cualquier resto de pesticida o cera antes de consumirla. Es buena para prevenir la diabetes. La manzana beneficia a los diabéticos ya que la fibra soluble ayuda a regular el azúcar en la sangre, previniendo un aumento de censo repentino de los niveles de azúcar en suero y previene el desarrollo de diabetes tipo 2. Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Los fitoquímicos en las manzanas pueden prevenir la oxidación de lípidos y por lo tanto son útiles para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ayuda a prevenir el cáncer. Los beneficios de la manzana son múltiples en diferentes tipos de cánceres debido a su contenido fitoquímico. La quercentina es un antioxidante que se encuentra en esta fruta y se ha estudiado por sus propiedades anticancerígenas. Pepino. Te mantiene hidratado. Los pepinos tienen un 96% de agua, así que si te sientes deshidratado puedes comer esta fruta. Contiene antioxidantes. Los pepinos contienen vitamina A, B y C que aumentan la inmunidad y nos mantienen frescos. Ayuda con las quemaduras solares. La piel de los pepinos se puede utilizar para aliviar las quemaduras solares y las irritaciones leves de la piel, al igual que la aloe vera. Además de esto también pueden ayudar a aliviar el dolor de estómago. Limón. Ayuda a alcalinizar el cuerpo. Aunque el limón es muy ácido por sí solo, estos tienen un efecto muy alcalinizante en el cuerpo. El agua de limón estimula el sistema inmunológico. Las altas cantidades de vitamina C, potasio y ácido fólico estimularán el sistema inmunológico y mantendrán nuestro cuerpo saludable. Con esto no tendrás más resfriados o problemas de sinusitis. Es un diurético natural. Esta es una gran razón para comenzar el día con una taza grande de agua tibia con limón. El efecto diurético ayuda a desintoxicar el cuerpo y eso te ayudará a comenzar bien tu día. Además de esto ayuda a la digestión. Beber agua tibia con limón 10 a 15 minutos antes de comer ayudará a la producción de enzimas en el intestino y a la digestión. Además de esto el agua de limón ayuda a embellecer nuestra piel. Sobrealimentado con vitamina C y toneladas de nutrientes, beber regularmente agua tibia de limón ayudará a que tu piel brille. Apio. La fibra del apio puede ayudar a regular las deposiciones al reducir el estreñimiento o aflojar las heces. Además de esto ayuda a reducir la inflamación. Los productos químicos ambientales o los desequilibrios en el intestino pueden provocar una inflamación crónica que puede causar complicaciones digestivas. Mejora la flora intestinal. La flora intestinal es la bacteria natural que ayuda a mantener el estómago saludable y forma una parte importante de la función digestiva. El apio contiene probióticos llamados fructanos. Todos estos ingredientes los vamos a mezclar bien en el extractor. Este jugo puedes tomarlo por las mañanas todos los días, ya que es un jugo 100% natural. Si has llegado hasta aquí, deja un emoji de corazón para saber que has visto el video completo. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaré subiendo al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!